¡Aplausos! 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 ¡La presencia de público! Hay en el entorno, en los alrededores de la gallera.... La gallera de Sergio Genao que ahora se llama Club Gallístico Jopito Kellner Pero conocido como Sergio Genao La gallera ahí donde se hace el pozo Realmente como se presentaron dos delincuentes como de costumbre en motores y balearon la señora La señora se llama Ramona del Carmen Rodríguez López de 53 años de edad, ella residía en el sector La Mina de ahí del reparto Peralta y quiero aclarar la información José Batista que ha salido en algunos medios de que le llevaron la cartera y el celular, no es cierto y que fue por el celular que la mataron pero no es cierto, yo hablé con familiares, me trasladé a esa zona y el celular y la cartera aparecieron en el lugar de los hechos no señor, entonces eso yo pienso que las autoridades judiciales y policiales deben profundizar en las investigaciones ella está siendo velada ahí en el sector La Mina y va a ser sepultada en la mañana de hoy hay un video de uno de los delincuentes que está ahí en la cercanía en los alrededores del supermercado de Los Núñez que queda ahí muy próximo Hay una cámara, hay una cámara de seguridad Exactamente Bueno, pero la policía lo que tiene es que buscar ese video Exacto Analizarlo Ya está en manos de la policía Analizarlo y determinar cuál fue el móvil del asesinato de la señora Hay que decir, José Batista, que esa zona de la ciudad con frecuencia ocurren atracos, secuestros, hechos delictivos Yo quiero sugerirle, con perdón José yo quiero sugerirle a las personas que acostumbran esperar las guaguas, los buses de Ametrazán y los carros del Concho que en lugar de estar ahí en ese sitio que es un poco aislado que tomen, que esperen en la acera de la estación gasolinera porque hay que tomar medidas o que vayan ahí en el entorno del local de la asociación Cibao ¿Por qué digo esto? Porque ahí hay policías policías privados con armas largas y los delincuentes Hay algo de seguridad en esta zona Exactamente Así es que yo espero que esto se esclarezca Mire, le decía que ese es un sector que tiene una población difícil que pululan por ahí Hay un lugar que le llaman el Cerro de Papatín La Loma de la Tayota La parte arriba de Bellavista Son refugios de delincuentes Son refugios de delincuentes Entonces la policía como que no hace su trabajo la policía no va a esos lugares Entonces, esos delincuentes pues bajan a la avenida Antonio Guzmán pasan por los lados del respaldo porque hay una zona de personas de clase media los que viven por ahí Claro, seguro que sí Son clases medias, no son clases bajas los que viven en esa zona como en Magnardi y René que hay uno que llama Hay el Espanto Silín-Mainardi Hay el Castillo Hay una serie de Corona Plaza Corona Plaza y todos esos sectores Son de personas de clase media Entonces, creo que la policía debe tener mayor vigilancia en esos lugares porque son los sitios donde los delincuentes les gustan frecuentar Claro, un delincuente no se va a meter de que al fondo de la botella es sin fuego a atracar a nadie Exacto No va a bajar al hoyo de curavitos a atracar a nadie si ahí es que ellos viven Exacto Entonces, ¿a dónde se van a los lugares? Y por lo tanto, entonces las delincuencias le ha ganado la batalla al presidente le ha ganado la batalla a la policía y le ha ganado la batalla a los jueces le ha ganado la batalla a la fiscalía y a todo el mundo Tú sabes lo que va a decir cosa para que te interrumpa Yo recuerdo naturalmente que la delincuencia no estaba tan en auge como en estos tiempos en los gobiernos de Balaguer se usaban mucho los policías encubiertos Exacto No solamente para perseguir a los políticos sino también para perseguir a los delincuentes Entonces, en esos ¿La policía secreta? Sí, vestido de civil De civil Ahora tú sabes Yo recuerdo que a los sectores ¿Verdad? De mayor incidencia de la delincuencia enviaban esos esos policías en motores Había una estrategia Diferentes vehículos para que no pudieran darse cuenta quién era el policía en realidad Así es Creo que los organismos de seguridad del Estado Dominicano deben reunirse y buscar cuál es la solución para buscar la delincuencia ¿Cómo le vamos a garantizar a los ciudadanos que nosotros podamos salir a la calle y sentirnos seguros? No estamos seguros en la calle No estamos seguros Hay un Estado Mira Ya No pasa ni un cumpleaños José Bartista Lo atracan a todos Hay muchas personas que acostumbran beberse sus verdes y los colmadones que han desaparecido No van Prefieren encerrarse en su casa a celebrar su party como dicen en Estados Unidos Y hay que tener cuenta ahora de celebrar porque se les meten a la casa también También Mira, aquí hemos visto las informaciones que entraron a una boda y se llevaron hasta el bizcocho Eso fue en las colinas En las colinas El otro día entraron a los cumpleaños en Montes de las Aguas Camino a Mota Ah, y en los cerros de Gurabo que había también una celebración en el exclusivo sector de los cerros de Gurabo Perdón Ah, y se metieron también Y también se han metido a autobuses y le quitan el dinero a todo lo que van a los autobuses Entonces no estamos seguros en ninguna parte ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a vivir con este estado de nerviosismo José, vamos a ver si por lo menos a principios de año concluye el edificio que aloja a las instalaciones el 911 que eso ha paliado un poco la delincuencia en la ciudad capital Exactamente al menos en la parte céntrica Exacto Porque hay cámaras de vigilancia En las zonas metropolitanas Pueden darle un seguimiento pero hasta que no me agarren a Pesiva y ese grupo la delincuencia va a seguir por ahí ¿Qué se ha hecho eso? Pero hablando Bueno Nadie lo toca Se olvidó Tú te refieres al hijo del general Del general Ese es el secreto mejor guardado Y será algún general que lo tiene guardado por ahí Él dijo que vean militares de altos rangos involucrados Bien Pero oye siguiendo con la tónica de la delincuencia Tres delincuentes tuvieron la osadía la osadía de penetrar a una zona franca de Barahona Resulta que se estaba preparando el pago La nómina El pago ¿Verdad? Sí Dos millones setenta mil pesos ¿Eh? Y tres intrusos como Pedro por su casa entraron a la oficina y se llevaron Encañonaron más de dos millones de pesos La contable le dio de todo la que estaba preparando la nómina Hay de que uno detenido un tal bola Hay algo que deben tener en cuenta los empresarios Sí El dinero en efectivo ya no se usa por Dios No, no, no Es transferencia Lo que hay es transferencia La nómina se hace y se manda ese papel al banco y el banco de los fondos que usted tiene pues transfiere a cada empleado Nadie anda cobrando dinero en efectivo Tú sabes que lo que pasa Es que para una está tan atrasado Pero escúchame Tú sabes que esa zona franca esa fábrica es de un nacional chino y tú sabes que los chinos Oye los chinos son unos evasores de impuestos Claro que sí Son unos evasores de impuestos Si paga en efectivo porque no quiere que sepa lo que es la producción Exactamente Para no pagar Bien Entonces en estos tiempos pues modernos Ustedes pueden cobrar hasta por el celular le pueden poner dinero y ustedes van y los buscan en el banco en el celular Oye el celular ya se ha convertido en un medio de pago La puerta de acceso de la zona franca de ahí de Barahuna una de las principales ciudades de la región De la región sur Sur del país Déjeme decir hablando de zona franca que la zona franca de aquí fue reconocida como la mejor zona franca en el Caribe y América Latina como el mejor parque industrial de zona franca la de Santiago ¿Cuál de ella? De Santiago Está la Víctor Españamera Esa Está la de Micalo Bermúdez La tradicional La tradicional Ok La de Le Sánchez para allá Exacto Fue reconocido como el mejor parque industrial del Caribe de aquí y del Caribe Bien América Latina y el Caribe Yo quiero decir señor que ya se anunció oficialmente que el gobierno a partir del 5 de diciembre podrá circular el salario número 13 a partir del 5 a partir del 5 de diciembre Muchos millones Muchos millones Eso de aquí el 24 y de acá el 24 para hacer la cena de un año buena mucha gente tiene que coger prestado coger prestado porque es que eso es miserable Danilo ya va para para un segundo periodo de gobierno que ya cumplió sus 100 días me parece Y no hay luces de que hay un ajuste de salario para el sector público No No ha habido En los 4 años de gobierno de Danilo los empleados del estado se fueron lan 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 ¿No sabe cuánto van a circular? ¿Cuántos millones? Solamente de los servidores públicos 12 mil millones de pesos Que el sector privado comienza del 15 en adelante Y el sector privado debe duplicar porque hay más empleados privados que empleados públicos Y el salario es mayor Así es Mayor que aunque el estado reajustó los salarios para los directores ministros viceministros Para los jefes Y lo que gana menos de 10 mil millones Miren en el sector hay una ley la ley de salario yo no sé lo que ha pasado con esa ley Hay que preguntarle a Camejo cuando nos juntemos con Camejo vamos a preguntarle ¿En qué está eso? Es el ministro de administración pública que crearon una ley para el asunto de los salarios Si un director en la capital gana 100 mil pesos que en Santiago gane 100 mil pesos en La Vega donde quiera que se encuentre un director que tenga el rango de director gane ese salario Para que la cosa sea justa que haya equidad que haya buena distribución Claro, que hay equidad eso es lo que se quiere entonces Pero ven acá y no nos hemos ido a la primera pausa comercial ¿Qué te parece? Javier, vamos a la primera pausa comercial en esta entrega de hoy de Asimaria El Cibar Esta Navidad le van a hacer candela Esta Navidad le van a hacer candela y la primera pausa comercial ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con más de 500 comercios que tienes disponibles para ti en todo el territorio nacional. Realiza tus retiros, depósitos, recargas, pagos de tarjetas, consultas y transferencias entre cuentas bien seguro y a la vuelta de la esquina con cerca. Tu banco fuera del banco. Bank Reservas, el banco de los dominicanos. Bien, Suplidora Hawái, la grandota del Cibao, invita a todos sus clientes y a la ciudadanía en general a realizar sus compras de las navidades el viernes negro. Es decir, el próximo 25 de noviembre. Laboraremos 24 horas a partir de las 6 de la mañana del viernes 25. Estamos ubicados en la avenida Inver, Guravito y en la autopista Duarte, tramo Santiago La Vega. Haga sus compras de todo tipo de electrodomésticos y muebles para su hogar con grandes facilidades el viernes negro. Friday 25 de noviembre próximo en Suplidora Hawái, la grandota del Cibao. El laboratorio clínico García y García, con más de 40 años de servicios, dispone del más elevado nivel tecnológico y actualizado del Cibao y el país. Contamos con equipos totalmente actualizados y automatizados, lo que nos permite ofrecer resultados rápidos, precisos y confiables. Laboratorio clínico García y García, con oficina principal en la avenida Inver 142 en Guravito, Santiago. Teléfono 809-575-9025. Deseamos a nuestros clientes y relacionados felicidades en estas navidades y un año nuevo con mayor bienestar, seguridad y salud para todos. Un espacio especial para confiar la formación de sus hijos. El Colegio Utesiano de Estudios Integrados Cuey Utesa cuenta con modernos laboratorios, biblioteca actualizada, áreas deportivas, amplias facilidades educativas y un profesorado altamente calificado. En Santiago, Mao, Puerto Plata, Santo Domingo y Moca, el Cuey Utesa ofrece los más altos niveles educacionales, formando un nuevo bachiller integrado a la tecnología. Carlos L. León Cepora, almacenistas importadores, desea felicidades en estas navidades a sus clientes, amigos y relacionados y un nuevo año con mayor bienestar y seguridad para todos. Estamos ubicados en la autopista Duarte, kilómetro 6 y medio en Santiago. Comencé con el curso de tapicería, ya que soy diseñador de interior y esto va a ayudar a complementar mi carrera. Infotec tiene la puerta abierta para todo aquel que quiera estudiar una profesión técnica. Aquí nos enseñan dibujo lineal, nos enseñan presupuesto, nos enseñan a lijar la madera, nos enseñan a usar la sierra. Yo me siento bien porque los profesores me enseñan lo que yo necesito aprender. Aquí hay un lugar para ti. ¡Suscríbete al canal! Arroz pinco, el arroz que durante todo el año consumen la mayoría de las y los dominicanos. Arroz pinco, un producto de la factoría de arroz Santa Cruz en la herradura Santiago. Cuéntamelo, José Batista. Mira, la verdad que yo he quedado sorprendido con la sociedad norteamericana, luego de las elecciones, que nadie pensaba que Donald Trump iba a ser el presidente electo. Todo el mundo pensó que era... todos los anuncios que yo veía pensábamos que eran Hillary. Los más influyentes diarios de los Estados Unidos daban como favorita, se pronunciaron el favor de Hillary. Así es, y los artistas, los deportistas y donde quiera que usted veía, los latinos apoyando a Hillary, el mismo presidente Obama, la familia de Obama, su esposo, los Bush, estaban en contra de Donald Trump. Y en contra de Donald Trump ganó, y ganó con muchos votos. Pero ya los verdaderos, los auténticos norteamericanos querían un cambio. Querían un cambio. ¿Y por qué querían un cambio? Díselo a los amigos televidentes. ¿Por qué querían un cambio? Mire, lo que ocurre es que Donald Trump representa a la clase conservadora, a los blanquitos o azules. Y entonces le decía, decía en su campaña, que los mantuvo siempre, la clase migratoria es un problema para nosotros. Por eso dijo que le va a hacer un muro a los mexicanos y se lo dijo a ellos. Nos están desplazando. Nos están desplazando. Muchas ayudas. Los empleos que son para ustedes, los están ocupando ellos. Ya. Muchas ayudas. Mucho dinero se está gastando en ellos. Ahora hay que decir, tú sabes quién está preocupado. Vamos a ver si aparece la imagen ahí de Donald Trump. Bueno, tenemos imágenes. Ah, bueno, también. Y del Papa. Yo quiero que me presenten. ¿Por qué yo quiero la imagen del Papa? Porque la iglesia ha manifestado su preocupación. Dice el Papa Francisco que el dinero está en contra de los pobres, además de los inmigrantes y refugiados. Pero también, dice el Papa, que hay personas pobres en los países ricos que temen la llegada de esa persona. ¿De cuáles personas? De Donald Trump. De los republicanos. De los republicanos. ¿Verdad que sí? Que son guerrilleros después, sí. ¿Verdad que sí? Pero hay que decir que en Estados Unidos se cayeron. Yo creo que los analistas políticos van a tener que volver de nuevo a las aulas. Van a tener que hacer muchos análisis. A ver, ¿por qué Donald Trump ganó? Cuando ninguna encuesta lo dio ganador. Ninguna. Ahora, ¿qué le hizo daño a Hillary? Usted sabe que 15 días antes el FBI le cayó encima. Volvió a sacar, a relucir. A relucir los wikilis. Entonces, ¿qué sucede? Ahora la sociedad norteamericana anda haciendo desórdenes. Tenemos imágenes por ahí, señor director, de los desórdenes que se han hecho en los Estados Unidos. Protesta. Protesta diciendo que no, Donald Trump no es mi presidente. Él ganó democráticamente. Que no es mi presidente. Sí, que no es mi presidente. El 20 de noviembre asumirá. El 20 no, de enero. El 20 de enero, perdón. El 20 de enero. Entonces, miren, los California, Los Ángeles y otros estados salieron a la calle a romper los vándalos. Rompieron vehículos, incendiaron, rompieron los mercados. Hay que repudiar esa conducta. Claro, y Donald Trump no dijo, yo repudio eso, lo dijo. Ya. Repudio eso, entonces, no es posible. Si fue el pueblo que votó, no sé, Hillary al otro día, en la misma noche, pues reconoció la victoria de Donald Trump, el mismo Obama la reconoció. Bueno, el pasado jueves duraron el Obama y el presidente electo en la Casa Blanca. Por la hora y media, hora y media. Las dos primeras, que van a ser la primera dama, las cosas se reunieron también. Él está muy resentido con la prensa. Tú sabes quién divulgó, el presidente electo, quién divulgó las imágenes y los detalles de esa reunión. Él era la oficina de prensa de la presidencia. De la presidencia. No se aceptó prensa a esa reunión. ¿Por qué? Porque fue cuestionado mucho por los más enluminos representantes de la prensa norteamericana. Y tú sabes que allá, en Estados Unidos, pues los diarios asumen posición. Así es. Allá, el diario más influyente, con el New York Times. Sí. Y yo te digo que estaba con Hillary. El Washington Post. El Washington Post, Miami Herald, y todos esos periódicos, y las grandes cadenas, pues estaban con Hillary. Entonces, mire, esos son los desórdenes que se han hecho en esos estados de los Estados Unidos. Pero eso tiene que detenerse. Tiene que detenerse. El mismo presidente Obama debe garantizar la paz y la tranquilidad, y que la propiedad privada no sea dañada. Porque no le hicieron trampa, ganaron limpio. Ahora, yo debo decir, José Batista, que una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Yo espero que ese discurso era un discurso de campaña para ganarse el respaldo de la ultraderecha y que una vez instalado a partir del 20 de enero en la Casa Blanca, cambie de actitud. Debe cambiar, aunque mire, la Cámara es representante de él. Ahí tiene todo. Los diputados, allá le dicen los representantes, y los senadores, siempre ha sido republicano. José Batista, ya tengo televidente. Los supremos intereses de la nación están por encima. Por encima, claro que sí. Eso es lo que interesa. Claro que sí. Mire, el vicepresidente del Leto, entonces va a asumir el mando de la transición. Hay que bastar al frente. Donald Trump seguirá, pues, haciendo invitaciones para las personas que vayan el día de la toma de posesión. Esperemos que él haya sido un asunto de política, como usted decía ahorita, y que todo vuelva a su normalidad y que no vaya a maltratar a los latinos, a la clase migrante y a la clase trabajadora de los Estados Unidos. Finalmente, para concluir este segmento, los inmigrantes de todas partes del mundo son los que han hecho grandes a los Estados Unidos con sus ideas y con su fuerza laboral. Entonces no pueden venir a cercenarles sus derechos y atropellarlos. ¿Cómo te va a decir que te va a sacar todos los árabes de Estados Unidos? Y esa gente son los que tienen las grandes cadenas, las grandes tiendas. José Batista, estuvimos esta semana en el emblemático Centro de la Cultura de Santiago, donde entrevistamos a Francisco Grullón, hay que decir Pepe, director del Centro de la Cultura, y como este señor es nuevo ahí, vamos a ver qué le dice a tantas personas que están ligadas de una forma u otra al Centro de la Cultura, al Arte y la Cultura, al Arte y la Cultura en todas sus manifestaciones. Vamos a presentar a continuación esta entrevista con el señor Francisco Grullón, director del Centro de la Cultura. Amigos televidentes de Así Marcha el Cibao, el equipo de producción de este su programa se ha trasladado al Centro de la Cultura de Santiago, una emblemática casa cultural de esta importante provincia del país. La finalidad, hacer una entrevista al nuevo director de este centro que comenzó sus actividades en el año 1979. Se trata del artista plástico don Francisco Grullón, pero debo decir que mucha gente, sus allegados, sus relacionados, lo conocen como Pepe. Bienvenido, señor Grullón, por primera vez a nuestro programa Así Marcha el Cibao. Don Epifanio, muchas gracias, un saludo afectuoso, aunque usted tiene el micrófono de ese lado. Vale, 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 así, porque usted batea a la derecha. Muy bien, don Francisco, nos gustaría que usted ya tiene dirigiendo esta institución varias semanas y nos interesa conocer en síntesis cuáles son sus proyectos, sus planes en beneficio de los artistas de Santiago y del Cibao y de los que acuden aquí a aprender arte en sus diversas manifestaciones. Es de todo sabido que el centro de la cultura es como la catedral del arte, para así decirlo, porque es donde se conjugan las artes plásticas, donde se conjuga la pintura, la música, la poesía, el teatro, y realmente eso quiere decir, significa que es un sitio hecho por los artistas, para los artistas. Pero en este caso, como mentor, en el periodo para el cual me han denominado, lo primero que yo tengo que examinar es una estructura que todos quieren, que todos aman, que todos conocen. Esta estructura que tiene alma propia, esta estructura que tiene alma propia, porque tiene el alma de los pintores, de los maestros, de los profesores que aquí pernoctan. Yo siempre he dicho de manera chistosa que los duendes salen, que aquí hay duendes, que huele a tufo de poesía. Por lo tanto, lo primero es reparar, acondicionar, rehabilitar el espacio. Al comienzo lo que hemos hecho es dividir en dos categorías para poder administrar ese espacio artístico. Un análisis estructural que se ha hecho de ese centro, que ya tiene 37 años, y ha sufrido los rigores del tiempo, el estrés de los temblores. Hay áreas que podrían declararse, para decir en sentido de prioridad, en rojo. Y el otro aspecto, que es el aspecto administrativo. Hasta a los gobiernos se le dan 100 días para poder funcionar, para que uno se empodere del espacio. Y ser sabio es saberse asesorar. Yo lo que he hecho es pedir el concurso gratuito de ingenieros que han creado un cronograma. Lo primero es un levantamiento para poner las áreas en el arreglo estructural en rojo, en amarillo y en verde. Es decir, arreglo a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Se ha estado hablando, se ha estado hablando precisamente de la puesta en valor del Centro de la Cultura, porque desde el año 1979, no ha sido sometido a este edificio, que está ubicado en el Centro Histórico de Santiago, en la Calle del Sol, no ha sido sometido a una reparación general. En este sentido, ¿qué le ha prometido a usted el nuevo incumbente del Ministerio de Cultura? Es un conjunto. No se está hablando únicamente del Centro de la Cultura. Se está hablando de las entidades de la cultura, porque también tenemos el Gran Teatro del Cibao, que es lo que más se puede comparar con lo que es este centro. Vamos, por ejemplo, a decir el teatro. Este es el teatro que tiene mejor acústica, tengo entendido. Y, bueno, lo que se ha prometido es realmente hacer el levantamiento para ir arreglando gradualmente, parte por parte, las áreas que son útiles, como realmente para nosotros es muy importante el teatro. Porque no podemos enfocarnos nosotros, yo puedo como pintor, como artista plástico, dar garantía por la sala de exposición de Giorgio Morel. Pero también tenemos que enfocarnos gerencialmente en el teatro. Y la promesa es realmente la remodelación total del edificio. Muy bien, nos gustaría saber si el sector privado de Santiago, que hay empresas de Santiago emblemáticas, usted sabe que aquí hay muchas empresas centenarias, si se contempla la posibilidad de acudir a esas personas que se identifican mucho con Santiago. Siempre la ha habido. Y esas instituciones están ahí. Lo que hay que hacer es tocarles las puertas. Realmente retomar, empadronarnos, empoderarnos de esa situación. E ir hacia ello. Pero en Santiago hay otras fuerzas que no son las que clásicamente, que no son las habituales. Porque aquí cuando se quiere hablar de equipo electrónico, se piensa siempre en una embajada y todo el mundo sabe a la que me refiero. Cuando quieren una lata de pintura se refieren. Entonces, yo quiero saber si esas personas han podido valorizar y en qué tiempo han dado provecho a esos equipos, esas ayudas que ellos han dado siempre. O sea, otras instituciones, otros institutos. Los técnicos de aquí trabajan con lo que pueden. Son personas que quieren el centro. Es una masa, un engranaje que funciona. Y se está haciendo un inventariado de los equipos para saber qué es lo que vamos a pedir. Lamentablemente, los salarios del personal administrativo, de los artistas, son extremadamente bajos. Se ha hablado hace tiempo de que se van a mejorar los salarios. Pese a los bajos salarios, aquí la gente trabaja, con motivación. Hay personas que tienen muchos años. Incluso, hay personas que están aquí desde su fundación. Como hay un nuevo incumbente del Ministerio de Cultura, yo pienso que también ese es otro aspecto a considerar. El Ministerio ha sido muy cauto con los presupuestos, con los presupuestados muy serios. Yo le puedo decir que sí que han habido aumentos. Aumento tanto a los profesionales como yo, a los directores, y a ciertos sectores, porque está sectorizado, se han ido haciendo aumentos paulatinos. De eso hay testigos. Por ejemplo, inclusive aquí funciona en una academia, y a los profesores se les aumentó, tengo entendido. Es algo que se maneja por administración, una parte, y hay otra parte que viene de Santo Domingo, pero ha habido un aumento. Ha pasado el tiempo ya, más del tiempo he visto, pero vamos a darle la oportunidad para que usted le haga un llamado a los amantes del arte, cuáles son los requisitos, y un mensaje final a nuestros consecuentes amigos y amigas televidentes. Sencillamente esto pertenece al pueblo, al pueblo que trata de buscar cultura, porque cultura es lo que no es natura, lo aprendido. Culturizarse es aprender, no quedarnos con lo que creemos que sabemos. Por ejemplo, ahora se va a montar una obra que se llama La Casa de Bernalda Alba, que es un desafío. El teatro enseña. Dentro de esa disciplina también hay profesores de teatro. Si es en ese sentido que la pregunta... A nivel académico, ¿a qué se requiere? Acercarse, y siempre hay una administración del área académica. Acercarse y preguntar cuáles son los requisitos, porque depende para la música, para el teatro, para la pintura, son requisitos diferentes. Hay que venir al centro sin tener el menor tapujo, acercarse al departamento académico, acercarse a la dirección si tienen ese deseo, y uno tiene aquí a una persona en la recepción que muy bien lo podría encaminar. Hay mucha historia en Santiago que tenemos que rescatar, dársela a conocer, y no permitir que los jóvenes caigan en la inercia a la que son invitados por los antivalores. Muy bien, amigas y amigos televidentes, se cumplió lo prometido. Hemos tenido un diálogo con el nuevo director del Centro de la Cultura de Santiago, en el cual yo labore cuando fue aperturado con esa artista Ida Destiempo, yo era el relacionador público en esa época, Doña Margarita Luna. Para mí ha sido un privilegio tener este contacto con el arte, con la cultura. Queda mucho más en la entrega de hoy de Así Marcha el Cibao. Ahora podrás resolver todas tus diligencias bancarias y hacer tus depósitos donde compras el arroz, realizar tus recargas donde te arreglan, hacer todos tus retiros donde compras tus recetas y guardar esos clavos donde compras el martillo. Todo esto y más en nuestra red de subagentes Cerca Ban Reservas, con más de 500 comercios que tienes disponibles para ti en todo el territorio nacional. Realiza tus retiros, depósitos, recargas, pagos de tarjetas, consultas y transferencias entre cuentas bien seguros y a la vuelta de la esquina con Cerca. Tu banco fuera del banco. Ban Reservas, el banco de los dominicanos. Lechonera Chito, kilómetro 3 y medio, autopista Santiago Navarrete. Abiertos desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Puerco asado, con la calidad y el sabor único que solo le ofrece la lechonera Chito, con servicio a domicilio a cualquier parte del país. Ordene con tiempo su puerco asado, teléfono 809-575-8548, o hacer sus pedidos a la parada Chito, con su restaurante Las Margaritas, con teléfono 809-580-0101. Margarita Tejada y todo su personal desean a todos felicidades en estas navidades y prosperidad en el año nuevo. Ahí está la suplidora Hawái, la grandota de Gurabito. Prepárense a comprar en el Viernes Negro, es decir, el último viernes de este mes de noviembre, sus compras, sus compras de las navidades a precios muy especiales. La suplidora Hawái está en la avenida Inver, Gurabito y en la autopista Duarte Tramo Santiago-La Vega. Haga sus compras de todo tipo de electrodomésticos y muebles para el hogar, con grandes facilidades. El Viernes Negro, 25 de noviembre próximo, en suplidora Hawái, la grandota del Cibab. En materia de artesanías, prendas y joyería, en la Plaza Modelo Turística, Antiguo Mercado Modelo de la Calle del Sol en Santiago, hay un nombre y un lugar. Casa Castillo, teléfono 809-583-6891. Prendas diseñadas en oro, plata, larimar, ámbar y otras piedras preciosas. Artículos para decorar cualquier ambiente, fabricados con todo tipo de material. Su propietario, Emilio Castillo, desea felicidades en estas navidades y un próspero año nuevo a todos sus clientes, amigos y relacionados. Casa Castillo, Plaza Modelo Turística, Antiguo Mercado Modelo de la Calle del Sol en Santiago. Yo llegué a la carrera de desabollador y pintura porque un compañero de trabajo me motivó. Aquí yo estoy aprendiendo soldadura, desabolladura, mezcla de colores y pintura. Los facilitadores de aquí son buenos porque me dan consejos para yo seguir adelante. Cuando yo termino la carrera, pienso irme a un taller para ejercerla. Lo que me gusta de la InfoT es que se enfoca en ayudar a los jóvenes para que tengan un mejor futuro. Aquí hay un lugar para ti. El taller Acosta Castillo, pionero en la instalación de sistemas de gas natural y GLP en todo tipo de vehículos y el centro automotriz de las Antillas, desean felicidades a sus clientes y relacionados en estas navidades. Visítenos en la calle 5, esquina 2, Urbanización Las Antillas, en Santiago. Teléfonos 809-295-7055 y 809-570-2027. Ahí está el arroz pico, pico, una tradición, una renovada tradición en Santiago. Pico en sus diferentes variedades. El arroz que prefieren las amas de casa, los más acreditados, en las fonditas de los barrios, en todas partes está el arroz pico. Bien, señores, pero esto se está terminando. El programa de hoy se está terminando. Y Temo Monta estuvo por Santiago. Se fue de noche. Se fue de noche. Temito Clemonta, el ministro de Industria y Comercio estuvo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto de Santiago para presidir una actividad denominada Santiago Emprende, Mesa de Desarrollo de Emprendimiento para estimular a los jóvenes, ¿verdad? A los jóvenes a insertarse en las actividades productivas. Muy concurrida esa actividad. Muy concurrida la actividad. Míralo ahí a Temito. Porque es una actividad organizada por las distintas universidades de Santiago y otras instituciones. El Infotec está ahí. El Iza, la UAS, UTSA. Ministerio de la Juventud, Ministerio de Industria y Comercio, así sucesivamente. Entonces, es una actividad importantísima a ese joven que está ahí. Oye, Eugenio, ¿sabe cómo se llama? Sí. Jonathan de Oleo. ¡Oleo! Del sur del país. Oye, oye, impactó. Impactó. Impactó ese joven. Un muy buen orador. Bien. Un buen orador. Bueno, pero tenemos que dejarlo ahí porque queremos, como esta programación es dedicada a la temporada de Navidad, así es. Vamos a cerrar con una actividad celebrada por la Fundación Ciudad Santa María para dar a conocer en qué consistirá por segundo año consecutivo el espectáculo El Corazón de la Navidad que otra vez estará a partir del 8 de diciembre en los jardines del Gran Teatro del Cibar. Con esto concluimos. Adelante. Adelante, señor director. A partir del 8 de diciembre se presentará el evento navideño El Corazón de la Navidad en los jardines del Gran Teatro del Cibar en Santiago. En conferencia de prensa celebrada recientemente Soraya Checo de Álvarez, vicepresidenta de la Fundación Ciudad Santa María que auspicia esta actividad habló en el acto. Presentamos parte de sus palabras. Expresarles la felicidad que representa que el señor nos permita una vez más brindar a todas las familias del Cibao porque no del país este gran evento de sana diversión que esperamos se convierta en una marca Santiago que busca el rescate de nuestras mejores tradiciones de Navidad. Esperamos que el público de Santiago y de la región norte colme cada noche cada espacio del corazón de la Navidad donde gratuitamente todos los niños y niñas hasta los 16 años podrán vivir totalmente gratis como mencioné anteriormente una hermosa experiencia. En esta nueva edición tendremos también además de lo expuesto por Nayori y Ginny anteriormente un remozado pesebre viviente nuevas carrozas que se añaden a este gran desfile que vieron en la versión 2015 en el televisor personajes de luces medias de juego y un atractivo parque y un atractivo La invocación estuvo a cargo del padre Juan Patricio Ascona presidente de la fundación Ciudad Santa María del sector La Otra Banda por su parte Gina Jorge de García presidenta del voluntariado Ciudad Santa María resaltó la importancia del evento El Corazón de la Navidad Escuchemos Un evento benéfico que fue celebrado por primera vez en el año 2015 que generó 120 empleos directos 250 empleos indirectos artistas bailarines maquillistas escenógrafos técnicos de sonido electricistas empleados de seguridad empleados de limpieza y una cantidad enorme de suplidores de comida de bebida de materiales de construcción de pintura entre otros por eso queremos de manera muy especial expresar desde el corazón cuán valiosa ha sido su ayuda y cuánto nos contagia y nos anima a seguir adelante con nuestra causa el tren de la Navidad espero que en este tren venga mucha felicidad que en este mundo de abrojos el tren nos traiga la paz hay en el tren hay en el tren el tren de la Navidad hay en el tren hay en el tren el tren de la Navidad el tren nos traerá arbolitos arbolitos de Navidad y traerá en cada ramito tarjeta de felicidad hay en el tren hay en el tren el tren de la Navidad hay en el tren hay en el tren el tren de la Navidad ¡Gracias!